Imagínese usted, cambiarle el nombre al volcán Osorno. Eso es lo que plantea el escritor Juan Carlos Labarca, un escritor puertobarino, que habla de que el nombre representa y demuestra todo lo que es algo. Efectivamente, el volcán Osorno hoy día lleva este nombre por el municipio de esta ciudad, un nombre además español. Se quiere cambiar por el patronímico mapuche Pirepillán o Yanquihue. Entonces, salimos a la calle a preguntar qué es lo que piensa la gente y esto fue lo que nos dijeron. No, igual estaría bien porque estaríamos conservando nuestras raíces que en realidad siempre debería haber sido así y nunca haberse perdido. Entonces, ¿estás de acuerdo que el cambio de Osorno no Pirepillá? Esto lo está postulando un escritor puertobarino. ¿Te parece bien? Sí, está bien que sigamos conservando nuestras raíces. Nunca deberían haberse perdido en realidad. ¿Y por acá qué opinás? A mí, yo creo que concuerdo con mi compañera, pero es un nombre que ya por bastante tiempo es más conocido por los chilenos, por los osorninos, por el sur. Así que no me gustaría a mí. ¿A mí te gustaría? No, no me gustaría. Bueno, yo creo que eso ha sido una... lo que es el calbuco. El volcán Osorno le quieren cambiar por Pirepillán o volcán Yanquihue. Es que eso sería como muy... no va con el... con la... ¿cómo le dijera? Con la historia del país porque no... más que nada es muy... sería como muy raro. ¿Muy raro? Muy raro. ¿Y usted qué piensa? No, que lo deje así nuevo como está porque sería como perder todo el origen del volcán, la tradición... no tiene ninguna gracia que le cambien de nombre. ¿Independiente que eso responda a la lengua mapungún, de nuestras raíces mapuche? Bueno, igual, es como... yo sigo... no puche. No, igual, es una... bueno, es que es como... no sé, yo lo encuentro como algo inilógico porque... que le cambien de nombre... va a ser lo mismo nomás. Todos lo conocen por el volcán Osorno. Todos los turistas, todos los que han venido años y años, lo conocen por el volcán Osorno y es como... no sé, no tienen ninguna gracia que lo cambien. Mientras todo lo relacionado que tenga que ver con volvernos a nuestras raíces o recordar siempre a nuestras etnias, tiene sentido. Obviamente creo que debería hacerse algo mucho más masivo, que sea conocer a la comunidad estas instancias para que así todos conciencialicemos sobre estas conceptualizaciones que nos vuelven hacia nuestras raíces. Obviamente, sea cual sea el nombre, la gente debería conocer qué también es lo que significa. Porque una cosa es decir, no, tenemos que valorar nuestras raíces y qué sé yo, pero a la hora que le preguntan, no tienen ni idea de lo que están hablando. Eso más que nada creo, eso más que nada. Que es bueno, es bueno como iniciativa principal o primera para dar a conocer otras instancias y que vayan... pero que vayan siempre en relación con la zona y con nuestras raíces y con sus significados. Por ejemplo, si está bien ponerle nombres en Mapungun o algo así, pero que tengan significancia con nuestra zona exclusivamente. Es que depende de los puntos de vista que uno los pueda ver. Por la gente que vive ahí, los sectores, si hay gente más indígena, estaría bien. Pero si no, yo creo que aunque lo cambien o no, vamos a seguir diciéndole Volcano Sorno porque es así conocido nacionalmente. Pero, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que se le cambie el nombre? No, no, sabes que no estoy de acuerdo, porque si no igual se le va a perder la historia. Aunque el nombre venga de nuestra lengua mapuche. Sí, también, pero yo creo que no que se debería quedar con el nombre de Volcano Sorno porque así igual es conocido. Igual no todos saben pronunciar bien la lengua mapuche. ¿Qué opino sobre el cambio de nombre? Bueno, en realidad sería bueno darle un nombre más propio, con un sentido más cultural. Un nombre a partir de nuestras raíces sería algo bonito. Así es que yo creo que la propuesta es interesante. O sea, ¿tú estarías de acuerdo? ¿Sí estarías de acuerdo? No, porque su tradición es tenerlo como Volcano Sorno. ¿Sí? Sí. ¿No te gustaría, aunque es parte de la lengua mapuche y de nuestros orígenes, el nombre que le quedan? Es que es así, así está, como Volcano Sorno y así tiene que quedar, igual que el Volcán Calbuco. ¿Mantener los nombres? Sí, pues es nuestra tradición. Así como está, ¿no más? ¿Que se mantenga el nombre? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta. Sí. ¿Por qué? No, me gusta que lo cambien. ¿Y tiempo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué le parece tan bien? ¿Le gustaría que se llame Pere Pellán en vez de Volcano Sorno? Porque Pere Pellán viene del patronímico mapuche. ¿Está bien eso para usted? Sí, me gustaría. ¿Sí? Sí. Porque ya tiene su nombre y ponerle un nombre alternativo. A mí en lo personal no. Yo no, a mí que se quede con el nombre que tiene. ¿Usted por acá? Hola, igual. Opino que tuvo su virtud en el momento que le asignaron un nombre y debe continuar así. No le veo sentido de cambiarlo. Si nos vamos a la parte de guardar las raíces y tratar de conservar lo que es la parte cultural, me parece bien. De todas maneras. Sí, porque es mapuche. Sí. Bueno, Sorno Ojo también, aunque está especializado, también tiene su significado, digamos. Así que cualquiera de los dos nombres para mí está bien. ¿Pero se quedaría con Osorno o lo cambia? Mira, a mí personalmente me da lo mismo. Si nos vamos a la parte histórica, obviamente la gente va a decir Osorno, pero si le quieren cambiar el nombre por una cuestión cultural y por tratar de, no sé, de darle un poquito más de un pequeño homenaje a la gente, a la gente, a las etnias mapuche, al pueblo mapuche en general y huilliche, bien. No, no creo. ¿A usted lo mantendría como Osorno? Sí. ¿Por qué? Bueno, por mí, bueno, que sí. ¿Y por acá? No. ¿Qué te parece? ¿El nombre? Sí. ¿Cambiarlo por volcán Piripillana en vez de volcán Osorno? Eh, no sé, creo que mantendría el nombre nada más porque cambiarlo, todos los conocen ya por volcán Osorno, sí, no, no sé, no me da lo mismo prácticamente. Bueno, eso que ya dentro de la... La verdad es que corresponde a la región y por lo tanto identifica lo que es la región, eh, ya sea de lo que es la región de los lagos prácticamente, yo diría que no. Opiniones divididas entonces en torno al cambio de nombre de volcán Osorno a volcán Piripillán o Yanquiwe, lo que hoy día inicia este escritor puertogarino, Juan Carlos Labarca, para ver qué es lo que sucede. Nosotros estamos dando el puntapié inicial a preguntarle a la gente, a usted, qué opina sobre este cambio en nombre del macizo volcán Osorno. Desde el centro de Puerto Montt continuamos con más informaciones en el Pulso de la Noticia.